¿Qué quiere que haga justicia por mi hermanito? Nosotros somos la familia, ella es mi hija, es la niña que cuidaba al niño. El día de hoy se ha llegado a la conclusión de que se exige al señor presidente y al ministro de salud pública se le fija un plazo prudencial para la destitución de todo el personal administrativo del Hospital Nacional. Primero porque la investigación que está haciendo el Ministerio Público ha avanzado a tal extremo en donde se evidencia que el director del hospital está encubriendo a la persona responsable de la causa de la muerte del hijo de don Oscar, el niño Alexander Herrera. En ese sentido, nosotros vemos con preocupación que han pasado ya varios días y la autoridad administrativa del hospital no se ha pronunciado. Por eso mismo es que hoy se pide la destitución de este personal empezando por la cabeza de este centro hospitalario como es el doctor Wills. Como consecuencia de lo anterior, la situación es que de no darse, lo han anunciado aquí los pobladores, de no darse esta destitución por parte del ministro de salud, los pobladores van a acudir al Hospital Nacional a hacer un acto de presencia y de protesta y esto pues implicaría que en un momento determinado, en ese momento, se van a poner a la vista, si esto fuera el caso, para que la población conozca los medios de prueba que se han investigado y que posee la familia en contra de los empleados. Es también importante destacar que hoy que se observó el expediente clínico en el Ministerio Público, se ha podido establecer que el niño fue tratado con medicamentos contra el COVID cuando 24 horas antes había hallado un dictamen del laboratorio del propio hospital que indicaban que el niño no tenía COVID. Es decir, no es posible que se le haya aplicado a un niño tan pequeño, de un año, 8 meses, medicamentos que no eran necesarios para el tratamiento. Como consecuencia de lo anterior, también hay una sustracción de medicamentos porque no se aplicaron los dos frascos que se habían requerido a la familia, lo que implica que en ese hospital se han apropiado de medicamentos que no eran necesarios para el niño, que son utilizados para el tratamiento de sida y que especialmente hoy se establece que efectivamente no se dieron abasto de causar la muerte, sino que todavía tienen en su poder un medicamento que a la familia todavía está en débil por haberlo comprado y adquirido. Adicionalmente se estableció que no obstante que no hubo cirugías al niño, le exigieron dos litros de sangre, los cuales fueron pagados en su momento y que consideramos que es un mecanismo de corrupción porque si el paciente no va a ser intervenido quirúrgicamente, el plasma o la sangre debe haber un banco en el hospital, porque para eso es un hospital, sino que están exigiendo a los pacientes que lleven la plasma o la PAI, y esto es corrupción, porque no solo no usan la sangre para ocupar en el paciente, sino que suponemos que esto es parte de la red de corrupción que hay en ese hospital nacional. Como consecuencia de lo anterior, dentro de la investigación que está haciendo el Ministerio Público, se ha encontrado ya evidencias de la responsabilidad del director y de la posible complicidad de varios médicos en permitir no presentar al tribunal a la persona responsable. Lo que la población exige es que los médicos inmediatamente hubieran puesto a disposición de la persona responsable. Al no haberlo hecho, los está volviendo cómplices y encubridores de un crimen del menor Herrera, y esto implica persecución penal para ellos también. Lo que ha manifestado, aquí estuvieron los representantes de Socoes, de las familias de la alcaldía auxiliar y de las familias de la víctima que han dispuesto fijar un plazo, y si en ese plazo no hay una acción del Ministro de Salud, por eso llamabas al Ministro de Salud, se tomarán las medidas que ellos consideren pertinentes y que esté dentro del margen de legalidad.